¿Qué tal amigos? Pues bueno, ahora vamos a hacer la prueba con este medio Orion el cual es el modelo CM65 de 250W RMS tiene una bobina de 1.5 y una característica especial de este modelo es que tenemos una ventilación para lo que es la refrigeración de la bobina y obviamente eso nos ayuda a que se desempeñe mejor y obviamente no corramos riesgo de un sobrecalentamiento, ¿sale? tenemos también aquí su difusor, tenemos suspensión de tela, cono de cartón y pues bueno, vamos a hacer la prueba para que ustedes lo escuchen y obviamente pues aprecien de donde se reproducen y también le vamos a comentar ahorita de donde a donde puede trabajar es bobina de cobre este modelo en el cual la bobina por aquí si alcanzamos a ver un poquito aquí está, ahí está y pues bueno, vamos a darle para que ustedes lo aprecien y lo escuchen como se desempeña en esta caja ¡Volvete pronto a mí! ya no entiendo nada de mí eres tan viva para mí que no entiendes que siento morir me sentaste lo que es poder ser ya no vuelvo, no pienso, no siento a ustedes escuchar, de preferencia le recomendamos que tengamos buenos audífonos para poder escuchar ciertas frecuencias que el soldado no puede escuchar no voy a poder hacerlo y obviamente pues bueno realmente suena muy agradable vamos a hacer otras pruebas para ver de donde a donde responde, lo vamos a comentar a ustedes y pues bueno esta es otra opción que tenemos para ustedes aquí en Orión el cual es el modelo CM65 de la serie Cobalt este viene por par de los 150 watts rms y bueno ya está disponible con todos los distribuidores de la república mexicana ok amigos pues bueno este medio CM65 reproduce aproximadamente de los 120 hasta 1 kHz entonces es bastante bueno su ancho de banda de reproducción obviamente ya es una caja bien diseñada que les va a sacar mucho más provecho y obviamente pues bueno el resultado va a ser todavía mucho mejor que lo que tenemos ahorita solamente para mostrarles que obviamente estas pruebas las están haciendo rápidamente para que ustedes lo conozcan el producto ya que como ustedes saben Orión está regresando a México y pues bueno esta es una parte de lo que estamos haciendo para que ustedes conozcan los nuevos productos y este es el modelo CM65 de 250 watts rms 6.5 pulgadas y este producto ya lo cuentan nuestros distribuidores viene en pares gracias 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 Gracias.